En un nuevo gameplay de la saga de Hunter Call of the Wild. Estamos en el mapa de Fernando. Para todos vosotros, los hicimos y estos clases. Vamos a dar una vuerticita por aquí, vamos a ver... Mirad que lago, eh. Vale, estamos situados ahora mismo en la zona... Del lago este, ¿vale? Y ahora cuando ya... Que esté disponible, pues ya... Posiblemente, lo más seguro es que hagamos una batida por esta zona. Si es que vemos algo y subiremos más hacia... Hacia el norte, ¿eh? Yendo directamente a lo que es el bosque muerto. ¿Vale? Comentaros que en el vídeo anterior hubo unas dificultades. No... Que fueron ajenas a nosotros. Ya son afuatito, aquí. Y que... Mmm... Tuvimos que cortar el directo, ¿vale? Pero vamos... Son errores que... Que suelen... Pueden ocurrir y que... Y que no estamos exentos, ¿vale? Por el tema, ¿eh? Por el tema, pero bueno... Era algo que era imprevisible y que ocurrió, ¿no? De todos modos... Los vídeos... Vamos a intentar que no sean tan largos, ¿vale? Que sean un poquito más cortos... Que sean más fácil de que... De que vosotros los podáis visualizar y que... Y que os gusten más, ¿no? Porque... Os pongo un vídeo desde ahora, pues... Muy buenas, Keke. Aquí estamos hablando con nuestros amigos. Y... ¿Qué tal? Buenas noches a todos, hombre. Buenas noches, Keke. Está comentando que... Tenemos aquí un lago... Que podríamos ir casando por aquí... Y dirigirnos hacia el norte, ¿no? Donde está el bosque muerto, ¿no? Sí. Una zona que para nosotros es nueva también. Y... A ver qué tal se nos da esta zona. A ver qué especies hay aquí, ¿no? Porque hasta ahora mismo hemos tenido buenos tiraderos de... De búfalo. Búfalo. Que es lo que... Hemos tenido más. Vamos a ver si la cosa cambia... Lo vengo cargado con reclamos y olores de ciervo. De ciervo también, ¿no? Ciervo. A ver si somos capaces de coger algún ciervo. Mira que vista preciosa, ¿eh? Del lago este, ¿eh? La primera vez que vengo aquí no conocía este. Yo tampoco, ya te digo. Maravilloso, ¿eh? Yo... Bueno, hay un consejo que os puedo comentar, ¿eh? Un pequeño truquillo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro... Ahí lo único que podéis ganar es eso. Para poder desplazaros, pero también vais a... Ahuyentar el máximo número de animales. Es que hay un logro específico para tal. Dentro del juego. Es decir, cuanto más huyente... Antes también te dan un logro. Y ahí... Ve a un bicho, ¿eh? Lo estoy viendo. ¿Dónde? Un antílope. Allí enfrente. 387 metros. Para el 7 milímetro, ¿está bien? Está bien, está bien, sí. Lo leo, pero está bien. Lo que comentabas. Darte cargo tú, ¿qué es? Ok. Ok. Una de las cosas que se pueden hacer es... Si se quita detrás del árbol. Yo te lo marco. No, te lo tengo marcado, pero... Estaba metido detrás de un árbol. Pues muévete. Desplázate a la izquierda. Lo que voy a hacer. ¿Vale? Lo que comentar. Sigue comentando. Eh... Lo que podéis hacer es con los quads. Ir desplazándolos de una casa a otra, ¿eh? Lo primero que hay que visitar son... Ante todo, son los miradores. Porque el mirador es el que te permite localizar las casas. Una vez que vayas consiguiendo casas, te va a desplazar libremente de una a otra. Simplemente haciendo el efecto que voy a hacer ahora mismo. Por ejemplo, estamos aquí en esta zona de esta casa y queremos desplazarnos, por ejemplo, al norte. Simplemente lo que hacemos es que podemos hacer clic izquierdo. Viaje rápido. ¿Vale? Eke, ¿qué pasa? Se escapa, se escapa, se escapa. Se escapó, se escapó. Fallo. Fallo. Vale. No pasa nada. No siempre vamos a tener suerte, ¿no? Es que es muy lejano. Muy lejano. Y... O sea, con calabada tenga una caída, tal. Una foto aquí. Pues eso lo que comentaba. Sería interesante, primero, hacer lo que son los miradores. Que es lo que nos van a desvelar dónde están situadas las casas. Y una vez que ya tengamos, encontrar más casas tengamos, pues ya nos podemos desplazar de un sitio a otro. ¿Vale? Sin tener que coger, hacer grandes caminatas. Eh... O caminatas o vía en moto. ¿Vale? Para desplazarnos. Hombre, nosotros cazar a pie. Siempre. No sé que nos tengamos que desplazar alguna zona específica. Yo recomiendo que vaya todo el mundo a pie, eh. Que es lo suyo. Estoy bien. Estoy viendo patos, un montón de patos. ¿Sala en el agua? 400 metros. Lejos. Este es el que se puede hacer. Este es el que se puede hacer. O este puro. Este puro. Es la primera vez que un pato te vuela a 400 metros. Y sale volando. No, no, no. No tiene el estinto tan desarrollado. Cuando estemos acercándonos. El estinto de verte. Y de escucharte. Eso sí puede ser. Que te escuche. Es una hora. Es muy temprano, ¿sabes? Ahí he visto yo en la casa un pan moreno buenísimo. Con un relleno de patos. Tiene que estar. Exactamente. Desayunamos en condiciones, hombre. Ahí está. Un paté, ¿no? Me has traído aquí. No me has dado de comer. No. Lo decimos, por favor. Es verdad, eh. Es verdad, eh. Es verdad. La casa está vacía. Dos pan moreno y se acabó. Ya lo que cacemos. Es que, es verdad, no tenemos tiempo de desayuno ni nada. Aquí somos incansables. Aquí somos grandes cazadores. Vale. Nos preparáis un buen tazón de café con un bocata de patos. Comentaros también que, y aprovecho en este video, que visitáis también la otra saga que tengo paralela a este, que es de House Flipper, ¿vale? El simulador de reforma, venta y compra de vivienda, ¿vale? Y que está muy interesante y está muy chulo también. Tiene su parte entretenida y os recomiendo que visitéis y veáis los videos, ¿vale? Iréis sacando, poquito a poco, y depende de la demanda, pues, así sacaré más videos o menos videos. Y es que ya es tiempo de que tú subieras algún video también, ¿eh? Yo? No, yo no subo videos. Pero que sería interesante. Bueno, yo no. Ahora mismo no tengo esa inquietud todavía. Tiene que ser un gran aficionado a la Star Citizen, ¿vale? Abajo en el cajetín voy a dejar la página web del clan, ¿vale? Hay varios simuladores. Está todo virgen porque está todo nuevo. Como que dicen que estamos empezando desde cero. Entonces, no solamente es el simulador de arma 3, sino que tenemos el simulador de caza. Tenemos del farming. También comentaros que tengo que sacar vida del farming. Que posiblemente se sume también. Estos patos son muy listos, ¿eh? Lo has visto, ya. Bueno, se han largado, pero vamos. He echado chifas. Cuán duro, pan seco. El pato. Tenido, ¿eh? Pero vamos. Estaban aquí. Estaban allí un poco más lejos. ¿Te gusta el farming? El simulador. ¿Eh? Míralo, ¿ves? El rastro. Un poco, sí. Yo lo tenía de hace tiempo, de hace varios años. Pero lo dejé. Es interesante. Es interesante. Es interesante lo de la granja. Esto de hacer tus cultivos. Y... Y tu material agrícola. Lo que son tus tractores. Es interesante. Daremos paso también a... A vídeo de... Sobre el tema. ¿Vale? O bien en conjunto con Keke. O lo hago yo. Por separado. Porque... Está chulo. ¿Vale? Pero la derecha tiene el bosque del árbol muerto. ¿Lo ves? Efectivamente. Efectivamente. Pues... Vamos a ver esa zona... ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Bueno para la derecha. Porque ya que no hay pato... Los patos no lo han jugado. ¿Eh? Sí, ¿no? Aquí hay una colina. Aquí a la izquierda hay una colina. Podemos revisar. Estoy viendo huellas. A ver qué es lo que hay. De que son. Vale, yo voy a echar un vistazo mientras. A la zona. Ciervo así. No me digas. Ahora que me cargo. De ciervo mulo hay ciervo así. Pero bueno. No me digas que es el ciervo así. ¿Yo no lo tengo? ¿O sí? Ya me he cargado el mulo. Me he cargado el reclamo. El... Nada. El llamador. Nada. Yo he puesto el mulo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué le ha pasado a estos árboles? ¿Por qué es la zona de los árboles muertos? Mira los patos allí. Arriba. 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 Las doce. En el cielo. Las doce. No sé por qué. Siento bramear. Pero serán los búfalos. Pero serán los búfalos. O es... Cochina. ¿Se ven Juan dos? No sé. Siento como bramear. Así como... Sí, sí. Yo también. De vez en cuando... Oigo más bien a Cochina. ¿Eh? Bueno, pero si esto es una zona inhóspita. Aquí... Repito estos desérticos. Oye los patos, ¿lo oye? No sé. A ver. Espérate un momento. Voy a hacer una foto. No, no avanza. Voy a hacer una foto. Vamos a mesirio de portada. Quizás... Más adelante. Mónica. Mónica. A ver. La verdad que sí. Que el paraje... Llama mucho la atención, ¿no? Porque la especie que hay siempre domina la misma. Hay algunos robustos también en el floor. Que ya más adelante yo explicaré que clase de robustos es. ¿Vale? Y... En fin. Ahí hay una zona montaña... Así como de cumbre. Ahí... Con bastante... Vegetación, ¿sabes? Eso tiene que estar bueno para... Quizás para los ciervos, ¿eh? Sí. Sí. Lo veo. Lo veo. Allí al frente. Aquí no ven nada, ¿no? Aquí no hay. Vamos. Hay un lago ahí. Tiene que haber un lago, ¿no? Es que hasta que llegamos al bosque muerto hay un tirón, ¿eh? Mira. Abre el mapa. Hay un tirón, ¿eh? Acabo de rastrear. Sí. Al bosque muerto hay un tirón. Pues... Siguimos. Hay un lago aquí. Hay un lago enfrente. El lago que tenemos aquí abajo. Que es este que está aquí. Vale. He oído algo. Al lago de la izquierda. He oído... No. De la izquierda venimos de ahí, ¿no? No. He oído algo ahí abajo. Sí, el de atrás. Sí, el de atrás. Este es el primero. Ah, tú dices... Miren, miren. Hay un laguito pequeño. Para estar ahí al lado. Es eso. Es eso que está ahí. Sí, la mancha esa que hay ahí. Es la manchita esa que hay ahí. Es la manchita esa que hay ahí. Sin embargo, ahí he oído yo algo. Vamos ahí ahí. Esa manchita y subimos ahora para arriba al otro lago. Vamos volviendo en contra, ¿eh? Ya. A favor de los animales. Vale. Entonces, si vamos a poder bien todo así, vamos a tener que coger... Y por... Quieto, quieto, quieto. Cercano. Un ciervo mulo. Llamada Avertencia. A ver. Quiero llamarlo. Dispareñate, Queque. Si, si, voy agachado. Vale, vale, vale. No hace falta algún... Lo veo, lo he localizado ¿Vale? Ahí se sale El monte lo tengo ahí localizado Creo que es una hembra El que me ha dado el aviso era un macho ¿Este siervo es diferente o qué? ¿No tiene cuernos o qué? Sí, es un siervo que no tiene cuernos ni nada Vamos a llamarlo otra vez Ahí es el nombre de Mulo, es un siervo feo ¿Ya lo tiene en qué dirección? Ya viene, ya lo tiene, ahí lo tiene, marcado ¿Lo ves? No, ahora, coño, hay un árbol enfrente Venga, yo le doy Dale, dale tú Un macho ya va a variar mucho ¿Han matado? ¿Se ha quedado? Sí, porque no he visto correr nada Con el colchale Mira, que a mí me ha cogido, mira Tengo un árbol justo delante No lo puedo ver porque está detrás del árbol Apuntamos un poco, parece que esté la pareja ahí Vale Espérate un momento, vamos a hacer llamadas Porque ya no es la primera vez que va en pareja Normalmente el macho suele venir con varias hembras alrededor siempre Por eso yo eso lo comento a nuestros amigos que todas estas cosas hay que preverlas, ¿vale? Si hay una manada, hay machos y hay hembras Posiblemente las hembras En el momento que sienten el disparo Se van, pero luego vuelven buscando al macho Todo es previsible, ¿vale? No tiene por qué ser cien por cien, ¿no? Pero otras veces me ha pasado eso Que vamos a matar al macho Y las hembras Si le hacen las llamadas Vuelven todas Vale, el rifle que llevo es El, 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 el 45-70 Es como el rifle este de Del antiguo oeste, ¿vale? Es muy efectivo a, a, a corta distancia Tiene un kilo máximo efectivo a 150 metros Y, y va muy bien con los ciervos Precisamente con los ciervos va muy bien ¿Algo ya hay, no? ¿Lo mueve algo? Una hasta izquierda, ¿no? Un ciervo, un ciervo así Una hembra Es que se nos ha olvidado Ese señuelo y ese señor Lo importante ¿Verdad? Ahora, ahora lo acabo de ver Ah, el así, el feo Uno entonces no será tan feo Pero va corriendo, lo he visto Lo he visto Pero va corriendo Va a una distancia muy lejos ¿Cómo no lo tengo? Entre un ¿Qué va? ¿No te ha ido? Sí, si es que hay He pegado entre todas las ramas Ahí un huequecillo que veía No lo veo a este guía Espérate, aquí lo veo Es que hay otro más Están ahí metidos Están metidos entre un hueco de ramas y tal No, no, tengo un tiro efectivo Es tú por aquel Voy yo a ver a esta gente que está ahí Bueno, pues venga, vamos Uy, llevo el viento mal El viento no está mal No está entrando mal Vamos a entrar siempre por la parte izquierda Cuando vayamos Lago que vayamos o lo que sea Por la izquierda Sí Este está malísimo De este modo Voy a ver si me acerco Y le puedo dar con la flecha Es que no sé si pegamos un salto a la casa Y cojamos el así Porque si nos vamos a encontrar Este tipo de siervos Vale, aquí tenemos el Este siervo No sé Que es el siervo mulo Vale Le he partido el cuello La columna Punto 586 En este siervo mulo Y a un macho 153 kilos Pues se ve pequeño Pasan 153 kilos Bueno Son buenos puntos 166 Un búfalo 300 y pico 400 500 ¿Sabes? También porque es el primero Quizá A lo mejor Que he matado Me da esos puntos Quiero ver Quiero ver De este modo La casa la tenemos ahí al lado Que podamos dar un salto Sí, lo sé ¿Oye el reclamo? No Yo no lo llevo El de así No lo llevo No, que si lo oye Que si oye el reclamo mío No ¿Cuál es? ¿Cuál está llamando? El de siervo ¿No? Sí, es de los reclamos Que no se oye No sé por qué Pero sin embargo Lo voy a probar yo Era por la frecuencia No Que sería el 8 Ahora cojo y toco Y se oye ¿Pero qué que no lo oye? Porque está muy multiplado ya seguramente Y será personalizado O averigua tú Entonces subimos al otro lago, ¿no? Sí Lo que tú te has previsto ¿Qué qué? De todos modos Tienes una cosa En el bosque muerto Hay una casa arriba Creo que tú no la has visto Hay una casa ¿Vale? Al lado del lago Sí En el lago del bosque muerto Hay una casa Esa casa no la tiene Sí Yo sé que ahí hay una casa Porque El dato que tiene que ver Una porque está el camino Termina el camino Ahí de forma interrumpida ¿Entiendes? De forma abrupta Entonces Sé que tiene que haber una casa Vale, estoy viendo los ciervos ¿Vale? Hay una manada Hay lo menos Hay 3, 4, 5 Bueno, buenas con la mente A 239 ¿Lo veo o no? No Ahora he visto una silueta de uno Viene una hembra para acá de cara Alguna cosa Quédate ahí ¿Dónde estás? Quédate dónde estás Yo sigo haciendo la llamada Yo lo voy a disparar Yo tengo uno ya a tiro Pégale, pégale, pégale El grande se me va a mover Vamos a ver Vamos a ver Que no tiene que se lo mueva Eso es Venga, gírate Ay, madre mía Con el pulso Pero ¿por qué me...? Me tienes que tirar al suelo Vamos Que no puedo aguantar el pulso La respiración Vamos a ver Al final se me va a ir No te puedes creer Al final se me va, eh Venga, te voy a llamarlo Al final se me va Es que no puedo mantener el pulso Yo lo estoy llamando Lo estoy llamando El otro ¿En qué dirección? Allí, en el hueco En el hueco En los árboles y el fondo Había al menos 3 o 4 Pero es que le doy Para aguantar un poquito La respiración Y es que no paraba De moverse Y al final se ha ido Y lo he tenido Pero vamos Tiro Es más tonto que Dice donde dice Pero no lo veo Ahora marca uno Ya lo veo Lo estoy viendo ¿Ha caído? No, se mueve No, no Se ha quedado medio muerto Pero se ha movido Para morirá Vale Quieto, quieto, quieto Es que se van Vamos a aprovechar Adelantamos un poco Tú te vas para allá Para abrir ese bicho Y a mí A ver ahí adelante Si puedo Trincarlos ahí A eso Está bien Que yo iba Porque no lo voy a sentir Tanto Hay una manada De más o menos 5 o 6 Allí Detrás de estas Arboledas Allí al fondo ¿Dónde está? ¿Dónde ya voy? ¿Dónde ya voy? ¿Dónde ya voy? Esto es el momento Que han sentido El disparo O se han ido Sí, no Pero uno Hice una llamada A la cercana Sí, pero se le ha llamado De advertencia ¿No? Sí, de advertencia Estoy diciendo Que te estoy viendo Que sé que estás ahí No te pasa Ni el putito Que no nos engañe Con el llamado Ahora diciendo Ahora han ido Detrás del cerro Porque no sube ni uno Han salido Pitando Te oye el sonido Pero ¿Eso qué es? ¿Eso digo yo? ¿Eso qué es? Ah, el así El así Y la llamada Avertencia Pues si El boten Que está ahí ¿No? Delante ¿No? Ah, está ahí Al lado Está ahí Delante Pues este Pues este personaje Hay que pillarlo Aquí Delante Está aquí Está muy cerca Vale Vale A ver Si puedo verlo Lo tiene Estamos cerca Vale, vale Marca uno Efectivamente Lo acabo de dar Ha pegado El salto Lo he dado aquí En esta parte Que ha salido corriendo para allá Ahora lo miraremos Al final Al final Vamos a hacer la casa Aquí al lado Al lado de la casa ¿Eh? ¿Ha dado con el ciervo? Sí, aquí tengo la sangre Está muerto por aquí Porque no Me da la huella No es bueno tampoco Apresurarse Corriendo ¿Vale? Porque lo único Que provoca Es que si está herido No es muy grave La herida Al capitano Y no te de tiempo Ni siquiera Volver a tomar A no ser Que te dejan Una persecución Por ejemplo A los búfalos Que son más lentos A lo largo de correr Depende Depende Si va herido Lo puedes trincar Pero un ciervo Es más difícil Voy con la valleta Ahora Estoy capaz De acercarme Uy Que charco de sangre Aquí Este le ha dolido El disparo Que le he hecho A este Le ha dolido Bastante Esto va pa'lante Esto tiene que salir Por aquí Eso es Esto es El siguiente rastro A este Vale Yo he visto Al mío Ya lo he visto Ahí Que está muerto Y aquí también Este que hay aquí Y el mío El de la derecha No, no El de la izquierda Yo estoy con el de la izquierda Estoy viendo otro ¿Eh? Tiene un mazo Un mazo pequeñito Listo Está bien Bueno señores Para comentarnos Que yo soy Simo Y esta clase Aquí estamos Con el compañero Queque Buenas noches Simo Buenas noches Señores Y Ahora estamos Haciendo Bastante caza Vale Un tipo de ciervo Ciervo mulo Vale Este sería un bronce Vale Y parece que se nos está dando bien Aquí he abatido uno Y ahora voy al siguiente Que está más adelante Es que por aquí hay Yo sé que hay una Espérate Vamos a mirar A ver si hubiera algo En la lejanía Yo sé que aquí hay una Había cuatro o cinco Y hay uno Al este Hay uno Está muy lejos Estoy tratando de Tratando de traerlo Se ve que Está todo mojado De haber llovido a la noche Está todo chorreando Y las cuatro gotas Que haya caído ahora Hay otro Y hay una ahí A la derecha A la izquierda Vale Aquí tenemos otro Otro macho 459 puntos Un tiro a 123 metros Podría haber probado El clorache Pero He decidido por el 7 milímetros Para asegurar El disparo Bueno ¿Qué qué? Cuando quieras que nos movamos Nos vamos a dejar Porque El hace Este Está por ahí lejos Lo que vamos a hacer Es irnos al Irnos al otro lago Porque si no Vámonos al lago Al lago De que está arriba Mira Está por aquí cerca Cerca pero cerca Sí, sí Es que lo estoy Pero joder Estoy teniendo la suerte El quebrado Porque lo estoy trayendo Pero se me colocan Lo estoy viendo yo todo Lo estoy viendo aquí Pégale Pégale Están en la orilla Hay cuatro en la orilla En la orilla del lago ¿Los veo o no? No, no, no ¿No los ves? No, es que yo estoy En la situación muy mala Son hembra Hay un macho Hay un macho, ¿vale? Uh, cuatro o cinco ¿De qué? Por lo menos Yo veo cuatro o cinco Yo Le voy a preparar al macho ¿Eh? Prepárate tú No, pero eso Dispárate tú Yo dispararé al otro Ay Se ha movido El puñetero A última hora Ay Por el disparo Se ha movido Yo lo he previsto ¿No me has avisado? Sí, sí, sí Porque se me iba el macho Debo ir yo para allá Así lo es Un montón Voy a llamarle No te preocupes Ve Píllalo Porque como se te pierda Por eso Por eso Voy a No te preocupes Tira para adelante Te hace que se te pierda Y Que no hay macho grande Sí Por eso Voy a buscar A ver si veo Un rato de sangre He dado Tú sabes Sí Estaba ya Pero a media loma ¿No? Sí A media loma Y yo al que le he disparado Estaba pegado Aquela esa En el momento Sí, sí Ya lo he visto Ya lo he visto Ha pegado un salto Y ahí no le he dado Creo que no le he dado Vamos a ver Lo que tengo Es que buscar la sangre Pero más arriba Yo abajo no Vale Veo otro corriendo Veo otro corriendo Allí al fondo Tiro lejano Y otro también Tengo el puma Tengo el puma Fabuloso Para pegarle Se ha movido Por eso Ha salido corriendo Los ciervos Porque está el puma ahí Muerto el puma Sí Pero el ciervo ha salido pitando Muerto el puma Mira Le he pegado allí No sé por qué El puma ya sé Donde lo tengo Voy a buscar al macho Ahí se me va a escapado Si es casi seguro Voy a Voy a ir a lo positivo Voy a coger primero el puma Y ahora vengo para el macho Que no se me va a perder El puma Aquí no hay sangre Por lo tanto Es que he pegado un salto En el momento Y ahora cuando ya lo tenía Fijado este también He disparado Y le he levantado el tiro Yo no sé Por qué le he levantado el tiro Tanto Porque creo que Este a la distancia Que estaba Donde está el puma El puma está ahí enfrente Claro Por eso salieron Dos ciervos Pensaba que estaba A la derecha Pues ya que he disparado Está por ahí arriba Y ahí Pues yo voy yo En dirección al puma Mira No sabéis La cantidad De disparos Que se Que se pierden Que me ha pasado No es la primera vez Que me ha pasado De 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 apuntarlo Y en el último momento Hacer Porque es esto El bicho De moverse Y demás Bronzer Oye ¿Lo tienes ahí? O más Si Ya lo he cogido Ah Ya lo he cogido Ah Ya lo he cogido Ya lo he cogido Bueno Igual De tu Están Si Ya Voy 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 A través Voy A ver Si Aquí Yo le he disparado A uno Aquí Subiendo La ladera Voy A través A ver Si encuentro El Rastro Del macho Pero Aquí No Me parece A mí Que no Voy a encontrar Nada Ha sido Aquí ¿Por dónde Baja Aquí Aquí A buscar El macho El macho Que le pegué yo Al El ciervo Lo dejé antes Porque Por espuma Sí 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 Luego Busca La sangre A ver Donde El encuentro Este No Así Ya han sido Ahí Dos disparos Perdidos Esto No Mueve Dios Ahí 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 Está Ahí Cheque Ahí a ver, no, esto no es, esto a ver lo que tarda en acercarse, es que ha sido llamada de advertencia, por lo tanto debe está más mosqueado que un pavo en Nochebuena y otro, y otro, y otro vale, 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 no me da tiempo de dispararle no, no le voy a disparar, son hambres son hambres encuentro el rastro de sangre de él el que le disparé yo bueno, vamos a hacer lo siguiente es que había comentado antes que iban a hacer los videos un poquito más cortitos vale, me voy a despedir ya de de esta familia pues nada nos vemos en el próximo gameplay vale, no olvidaros de activar la campanita y darle like si os ha gustado el el vídeo agradecerles que habéis pasado por el canal y nos vemos en el próximo gameplay keke, nos vemos luego